para que bajen los platos para allá bueno como ven ya empezamos a repartir la comida los agarró un poco a la tarde porque había más eventos todavía pero aquí estamos con todos los poderes si mueva lo mueva lo mueva lo apúrense hay mejor allá allá la ahí están los bichos repartiendo otro 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 ¡Hola, niños! Los ancudos, los ancudos. ¿Ves a chamba que los arriben? Vaya. Arriba los ancudos, po. Lo que pasa es que ya va a venir otra vez el Colón. Vaya, aquí estamos ya con Lindomar y ya estamos repartiendo la comida, amigos del Bajo Lempa. Y él le quiere agradecer a unas personas que hicieron posible esta cena del día de hoy. Lo dejamos con Lindomar. Hola, amigos del Bajo Lempa TV, que vengan al Bajo Lempa TV. Aquí estamos dándole las gracias a los compañeros que han apoyado, al compañero Víctor, por su colaboración. Gracias a su colaboración, pues estamos hoy aquí con esta cena. Aquí puede ver que aquí estamos. Al compañero Edenilson. Edenilson también. El parcero, es el parcero. El parcero colombiano que tenemos ahí, que también está, que apoya a nosotros, a nuestra comunidad Santa Marta. Gracias de corazón, en nombre de nuestra comunidad, verdad, por habernos apoyado. Y gracias a ustedes, tenemos toda la comunidad entera aquí presente ahorita, que va a disfrutar de una cena navideña, de una cena celebrando nuestro 31 aniversario de asentamiento en nuestra comunidad Santa Marta. También queremos agradecer a los demás compañeros que han apoyado, al grupo de Virginia, que también ellos apoyaron ahí con su colaboración. Se unieron a esta causa que estamos ahora celebrando. También al equipo de jóvenes de aquí, de Santa Marta, que también hicieron su colaboración, verdad, para unirse a esta causa. A la compañera Yasmín Moreno, que también ella siempre colabora y es una persona que está en lleno apoyando a la comunidad, verdad, y al colectivo LGTE también por su colaboración para apoyar en esta cena comunitaria que tenemos ahorita aquí en nuestra comunidad. Como ustedes ven, aquí hay un montón de compañeros que están colaborando con esto, al compañero Roberto Gutiérrez también, que nos apoyó y esperamos pues que siempre, compañeros, nos sigan apoyando. Que para el otro año, primeramente Dios nos tenga aquí, lo queremos hacer mejor, pero eso va a ser siempre con la ayuda de todos ustedes, con la colaboración que ustedes dan de corazón para esta comunidad. Gracias de ver, en nombre de nuestra comunidad Santa Marta, de todo este montón de niños, que son más de 250 niños que es lo que tenemos aquí, a todas estas personas habitantes, que somos más de 700 personas aquí, habitamos en esta comunidad. Somos 218 familias las que vivimos aquí, así es que en nombre de todos ellos, muchas gracias por su apoyo, por esa bendición, por ese corazón noble que tienen de ayudar a las personas, pues que en realidad necesitamos. Así es que gracias y pues esperamos que los sigan. Saludos allí a Roberto Gutiérrez también por habernos apoyado, a los jóvenes de aquí de Santa Marta que pusieron su granito de arena y que hicieron realidad esta cena para toda la comunidad. La verdad, hay que sentirnos contentos de todo lo que hemos logrado y ojalá que el año que viene sea mejor. Y un saludo a todos los de Virginia y Eva que estuvieron pendientes ayudando allí, no se dicen nombres porque fueron varios y no queremos decir solo uno y los demás se vayan a sentir mal. Así que por esa razón se dijo de esa manera. Pero aquí Fabio que los apoya también, gracias a todos los comités que ayudaron. Al grupo colectivo Tecoluca LGBTI. Vaya, saludos a ese grupo también que estuvo apoyando en todo momento. Y a todos los jóvenes de Santa Marta que también nos han apoyado. Así que como pueden ver todos están recibiendo ahí su platito de comida. Esto está un poco lleno de gente, pero igual creemos que hay para todo. Vamos a ir. Vamos a ir. Vaya, aquí pueden ver toda nuestra comunidad reunida. Aquí tenemos al compañero Santos López también, ¿verdad? Que queremos que, ¿cómo se siente con esta actividad que tenemos ahorita aquí realizando, celebrando el 31 aniversario de nuestra comunidad? Y pues queremos ver, ¿qué dice usted? ¿Qué opina del compañero que nos ha apoyado? Pues primeramente, pues felices, porque estamos celebrando esta actividad, pues ya que es la primera que estamos realizando aquí en la comunidad. Ya que han pasado 31 años de estar aquí en esta comunidad, pues los primeros que comenzaron a habitar aquí, que vinieron de otras zonas y se asentaron a esta comunidad. Y ahora estamos celebrando ese 31 aniversario de asentamiento, pues también agradecidos por todos aquellos de buen corazón que han querido colaborar para que esto sea un éxito. Sabemos que con la ayuda, con el apoyo de esas personas altruistas, pues esta actividad se ha realizado y ha sido un éxito. Pues pues hemos podido compartir con todas las familias de la comunidad, se les está dando su refrigerio, su cena, este, para que vayan pues felices. Ya que estamos en un mes para compartir, pues, y hoy hemos compartido con todos los de la comunidad, gracias también al apoyo a todos esos compañeros. Les agradecemos grandemente, pues, porque gracias a ellos ha sido posible esta actividad. Gracias, en nombre de toda la comunidad y como a Adesco nuevamente, ya el compañero ya lo dijo, y también se los repito, gracias y esperando, pues, que el próximo año estemos siempre siendo apoyados por estos compañeros y a otras personas que se quieran unir a colaborar para que esto sea mejor, ya que hoy ha comenzado, se ha visto que ha sido bonito y queremos que el próximo año sea mejor. Gracias a todos. Bueno.